... Si no tuviéramos nuestros animales no podríamos hacer un producto tan bueno como hacemos... ...porque tendríamos que depender de leche de otras granjas, de transportes, de compra... ...aquí sabemos cómo están los animales sanitariamente y los ordeñamos nosotros... ...entonces hacemos la leche de calidad. Pues lo que más me gusta es que es un trabajo propio, estás con animales... ...no es lo mismo que una fábrica, estás en el medio ambiente, estás en un pueblo... ...no es lo mismo que una capital, es importante esto, el pastoreo, la agricultura, los árboles, todo... ...hombre, claro, que gusta, esto es veneno, que digo yo, porque esto te llena todos los días... ...cada vez que vienes aquí a la granja... ...que si no lo has vivido de joven, el que empieza con esto son muchas horas... ...son sábados, son domingos, es todo el año, o sea, no puedes parar de ordeñar... ...me siento el ir cada día más, el crecer, el que los animales te vayan todos bien... ...que te nazcan muchos corderos, que no se mueran, es un modo de vida diferente.